Música Cubierto de enredaderas Tengo un ranchito escondido Cubierto de enredaderas Tengo un ranchito escondido Las aves enamoradas En el solo canso unido Música En el vive una paisana Del pavo la más bonita Y allá la llaman Guyana Yo la llamo Guyana Música Y como ella es tan bonita Que no hay con quien compararla Y como ella es tan bonita Que no hay con quien compararla Por la mañana temprano Sale el sol a contemplarla Música Francisco Arena En familia En su casa en gala nada Amigo Chichón Coral Te brindamos la tonada Música 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 Música